Marcos Piñeda en Entérese Y el candidato de el partido verde Joaquín Carpintero Salazar dijo Somos más los buenos en Cuernavaca Compartió el pan y la san con compañeros de los medios de comunicación y respecto a la ola de inseguridad que ha escalado en la capital de Morelos, el ingeniero Joaquín Carpintero aseguró que somos más los buenos, los que estamos en pos de que se mejore, se refuerce, se vuelva a estar en un estado de paz y tranquilidad. El aspirante del partido verde ecologista agradeció a las y los comunicadores que han estado al pendiente de la campaña, que estuvieron allá reunidos y que estuvieron también compartiendo con los líderes del partido verde en la entidad En su mensaje enumeró diversos problemas que aquejan a la capital morelense la inseguridad, el desabasto de agua la falta de inversión el deplorable estado en que se encuentran nuestras calles, avenidas todas llenas de baches Sin embargo, más allá de señalar deficiencias, Carpintero planteó soluciones. La generación de empleos y de inversión mejorará en función de que mejoremos también la seguridad en Cuernavaca. Agregó que una opción para mejorar el desabasto es el costo del bombeo La transición hacia energías limpias debe ser una prioridad, pues nuestros pozos deben ser alimentados con energía solar en vez de estar pagando 34 millones de pesos periódicamente a la Comisión Federal de Electricidad Agregó que con esos recursos con lo que se ahorre se podría rehabilitar la red hidráulica que tiene más de 40 años en la capital de Morelos El candidato del Partido Verde Joaquín Carpintero hizo la invitación para que lo ayuden a difundir el programa, el proyecto el cual ha tenido una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos a los que ha visitado en diferentes colonias de Cuernavaca ha hecho recorridos caminatas en esto que él llama siempre dice así una hermosa ciudad Bueno, pues vamos a escuchar el mensaje que dio en ese sentido Joaquín Carpintero eso tenemos que hacer en Cuernavaca bueno, muy recientemente pues un amigo periodista vean lo que pasó y no pasa nada y lo hacen a plena hora del día que triste además traen una seguridad y rayita que ha dado resultados ya el secretario lleva 18 años si nosotros logramos hacer eso en Cuernavaca va a regresar el turismo ustedes saben que Cuernavaca es 100% turístico traen las derramas de euros dólares eso actúa la economía y nos vamos a sacar adelante a Cuernavaca ¿no?